Perdón, no, a mí me parece que en la Argentina hoy tenemos que definir prioridades, los mensajes de la política tienen que ser claros, tiene que ser una prioridad que los pibes vayan a la escuela, tiene que ser una prioridad que urbanicemos las villas, tiene que ser una prioridad la política contra el narcotráfico, y tiene que ser una prioridad tener fuerzas de prevención, mejor pagas, mejor capacitadas, y en condiciones de trabajar de manera mucho más eficiente el problema de la inseguridad. Hay una lectura que, insisto, que estigmatiza al joven de los barrios populares, y que es lo que ha alentado a los linchamientos de tipos fascistizantes, y ese discurso lo tuvo Massa, lo tuvo Scioli, lo tiene Sergio Berni, es un discurso que lleva a actos que juegan, que transforman en chivos expiatorios a los pibes de los barrios populares, y por eso los terminan linchando. Y eso no puede ser, acá no se quiere meter con el poder de la policía, no se quiere meter con el poder económico, no se quiere meter con los que organizan el gran delito, y usan la situación de pobreza para reclutar a otros que lo sirvan a sus propios intereses. Hasta que no se toque eso, no piensen que va a diminuir. Los jóvenes de los barrios populares son los protagonistas de este proceso que lleva más de 10 años, y nunca hubo tanta inclusión, programas Procrear, Asignación Universal por Hijo. Sí, 35% de trabajo precario en el trabajo en negro. Pero ¿de dónde sale eso? Es mentira. Ah, ¿no hay 35% de trabajo en negro? Es un dato oficial. ¿No hay 35% de trabajo en negro? Eso es un dato oficial. Pero esa es la teoría de Moyano. Es un pibe que delinque tiene que pagar por el daño y después hay que trabajar con ellos. Pero a los de arriba nunca los condenan, a los de arriba nunca los condenan, nunca los persiguen. Tenemos que agradecer a los cuatro la presencia. Nosotros nos estamos yendo. Sí, dedicamos el programa a Juan Sebastián Belón, ¿no?